Mi nombre es Charles Paul y soy el director del Gran Instituto Elcano. Como saben, hemos organizado esta sesión esta mañana para que Federico Steinberg y Ignacio Molina nos hablen un poco sobre el Consejo Europeo que va a tener lugar hoy en mañana. Quiero aprovechar para subrayar la existencia de un trabajo de ambos muy reciente que se titula Hacia una gestión más consensuada de la crisis del euro que se colgó anoche en nuestra página web en la que plantean con mayor detenimiento algunos de los asuntos que se van a plantear esta mañana. Por un lado hacer un poco de perspectiva, es decir, analizar en la medida de lo posible el resultado del contenido de este Consejo Europeo que ha suscitado tanta expectación. También pensar un poco más allá, pensar en lo que puede ocurrir en los próximos tres o cuatro meses no solamente en relación con el caso específico de España, sino con el futuro del proyecto del euro al título más general. Muchas gracias. Sin más. Buenos días a todos y a todas. Bueno, la verdad, yo voy a ser breve en esta primera intervención, pero sí que me gustaría comenzar simplemente planteando cómo era el panorama político, la línea estratégica que dominaba la gestión de la crisis del euro prácticamente toda la segunda mitad de 2011 y primera parte de 2012, aunque esto viene de 2010, desde que la crisis financiera global en Europa montó en crisis de deuda pública soberana a través de Grecia. Y como todos recordarán, en aquel momento, o sea, a final de 2011, Consejo Europeo de diciembre de 2011 y la primera parte de 2012, se decidió fundamentalmente que la apuesta debía ser la estabilidad presupuestaria. Eso tuvo un... se tradujo en que el elemento clave para esto, para avanzar institucional y políticamente en esto, era un tratado, ese tratado intergubernamental de estabilidad, gobernanza y coordinación de la Unión Económica y Monetaria firmada por 25 Estados miembros en marzo y que está en proceso de ratificación y que respondía fundamentalmente a un deseo alemán. Nosotros a veces aquí bromeamos un poco en el sentido de decir un eje Berlín-Frankfurt, porque en Berlín evidentemente está la sede del gobierno alemán, pero en Frankfurt está la sede del Banco Central Europeo. Esa línea de apostar por la estabilidad como premisa tiene que ver con esa posición preponderante de Alemania y ya estoy pensando en el gobierno alemán dentro de los 27 Estados miembros y dentro de los 17 Estados de la zona euro, pero también estoy pensando en la posición que ha adquirido el Banco Central Europeo en el equilibrio interinstitucional de la Unión Europea y por tanto su peso político, que no se corresponde realmente con la filosofía de los tratados. Pero es importante también tener esto en cuenta como premisa. Los otros actores políticos, bueno pues Francia gobierna Sarkozy o gobernaba Sarkozy y eso significaba una posición llamémosle transigente con esa línea alemana basada en la austeridad. Los países que no están en la zona euro quedan marginados en el proceso de toma de decisiones esto también es otra línea interesante en la medida en que está avanzando claramente una doble velocidad o una múltiple velocidad en la Unión Europea y que muy probablemente la Unión Europea que está naciendo en este contexto no es la Unión Europea 27 que hemos conocido hasta ahora sino fundamentalmente vamos a tener un mercado interior a 27 pero luego vamos a tener una zona euro mucho más integrada políticamente. Los países de la periferia de la zona euro entre los que se encuentra España pero también Italia y las economías intervenidas que habían sido ya rescatadas también han perdido poder y también han perdido poder en ese contexto pues el Parlamento Europeo. La propia Comisión algunos pueden pensar que hay un espejismo la Comisión está ganando poder pero está ganando poder más bien en el control de las sanciones y está perdiendo poder en su función clásica que era la de tomar la iniciativa política e incluso hay y esto supone que hay un traslado de una transferencia de poder de la periferia al centro del sur al norte también ideológico porque hace un año hace apenas un año la socialdemocracia apenas gobernaba en tres o cuatro países de la zona euro y no precisamente los más influyentes en ese momento y todo esto digo, este contexto pues comienza a cambiar comienza a alterarse la primavera por distintos tipos de elementos esta primavera ha comenzado a moldearse esa posición esa apuesta única por la austeridad a través de este tratado de la estabilidad presupuestaria el control de la Comisión por motivos económicos y por motivos políticos muy brevemente los motivos económicos probablemente Federico Steimer también incidirá sobre ellos pero muy brevemente los dos motivos económicos conocidísimos uno la estabilidad por sí sola que en un contexto de crisis y de recesión es una medida procíclica no está consiguiendo resolver los problemas más bien los está agravando desde luego en el corto plazo y hay una recesión que se empieza a extender por toda Europa de nuevo una segunda recesión en muy pocos años con todo lo que esto supone de depresión política de impacto social destrucción de empleo deslegitimación incluso del propio proyecto europeo que no es capaz de estar proveyendo los bienes públicos en forma de crecimiento en forma de empleo esto está claro esto probablemente era conocido porque los economistas alemanes son lo suficientemente inteligentes como para saber que estas medidas procíclicas iban a provocar este muy corto plazo pero desde luego comienza el nerviosismo de que estas medidas necesitan ser complementadas probablemente con estímulos o con flexibilización de los calendarios para conseguir ese déficit reducir ese déficit reducir la deuda para conseguir esa estabilidad y por otro lado y por otro lado tenemos un segundo problema más centrado en la periferia de la zona euro España en particular e Italia en la primavera España en particular y las economías que ya habían sido rescatadas y alguna otra pequeña como Chipre que también ha sucumbido a la presión de los mercados financieros y de las dificultades de la acción externa que es la inestabilidad financiera a pesar del tratado firmado en marzo a pesar de la firme convicción de gobiernos relativamente fuertes en Portugal en Italia en el caso de Italia el gobierno tecnocrático pero con un amplio amplísimo respaldo parlamentario e incluso con la opinión pública mayor que el que disfrutaba Berlusconi en España con las nuevas elecciones bueno a pesar de que esos gobiernos tienen clarísimo el programa de reformas firman el tratado de hecho son los primeros estados que han ratificado el tratado el tratado de estabilidad aún no se ha ratificado en Francia o en Alemania pero se ha ratificado ya en Grecia en Portugal en España son gobiernos que lanzan reformas estructurales como bien sabemos en España muy radicales que se toma muy en serio la senda del ajuste bueno y sin embargo eso no está calmando a los mercados es más pues medido encima de riesgo que es esta especie de fiebre que nos termómetro que nos permite medir los males del paciente pues más bien está aumentando segundo motivo económico de que esta respuesta basada en la estabilidad la austeridad como única línea exclusiva no está funcionando y hay una tercera dimensión más política que también se produce durante la primavera que tiene que ver con los resultados electorales en Francia fundamentalmente en Francia gana el presidente Hollande el candidato Hollande se convierte en presidente de la república y en las legislativas de hace una semana gana el partido socialista con lo cual digamos disfruta de una amplia mayoría política en asambleas en el senado y en la presidencia y en el gobierno no habrá computación el partido socialista contra la agenda con un mensaje muy claro muy europeísta más europeísta de la media francesa en el sentido de querer avanzar en la integración incluso la integración política pero muy centrado y es una promesa electoral central en el crecimiento en las medidas de estímulo en complementar la estabilidad digamos que electoralmente incluso el candidato Hollande era más radical que esto lo planteaba casi como una especie de dilema de menos estabilidad más crecimiento una vez que es presidente ha moderado ese mensaje diciendo que la estabilidad la acepta pero tiene que ser claramente complementada con medidas de estímulo y esto es muy importante porque se rompe ese eje franco-alemán en el sentido se rompe ese eje franco-alemán de convergencia en la idea de avanzar por la línea solo de la austeridad y además no respetando tampoco los equilibrios interinstitucionales no respetando los equilibrios geográficos no respetando los equilibrios ideológicos que están en el ADN de la integración europea que se avanza cuando eso se respeta se avanza con sumas positivas se avanza con grandes consensos el eje franco-alemán nuevo probablemente aún no ha terminado de restablecer ese cuál va a ser el tono del diálogo entre Francia y Alemania pero es un nuevo consenso que hay que que es necesario como premisa pero será distinto sin duda al al de Merkel y Sarposí y está en este momento produciendo ayer mismo pues la tradición franco-alemana hubo una reunión preparatoria de la cumbre el entendimiento franco-alemán es fundamental para hacer avanzar la integración pero evidentemente el entendimiento franco-alemán es distinto si ese entendimiento se basa en una síntesis de ideas distintas tanto en lo político como en lo económico o se basa en una idea común pero que a lo mejor no es común al resto de estados miembros ni al resto de los equilibrios que son necesarios en lo ideológico en lo territorial en lo institucional para que la integración europea avance y que socialmente sea aceptada legítimamente por otro lado las elecciones griegas bueno pues conocemos bien como ha sido el resultado de las elecciones griegas han sido elecciones complicadas pero se evitó la catástrofe se evitó lo peor ha surgido un nuevo gobierno un gobierno de coalición también derecha-izquierda y si podemos pensar que ahora en el eje franco-alemán habrá un gobierno de coalición derecha-izquierda más equilibrado también en Grecia surge un gobierno pro-euro que acepta el rescate que acepta los términos del memorando que no va a poner en peligro por lo menos del punto de vista político la permanencia de Grecia en la zona euro pero que parte también con unos elementos que son evidentes de lo que la sociedad griega y la política griega requieren de más flexibilización de acompañar estos ajustes tan duros con otro tipo de medidas es verdad seamos sinceros y reconozcamos que las elecciones franceses y griegas en este sentido no han servido para tranquilizar la situación más bien han servido insisto para cambiar un poco el panorama pero seguimos teniendo en el corto plazo estos grandes problemas y ya concluyo voy yendo hacia el consejo europeo este consejo europeo que se celebra hoy en este contexto de nueva recesión inestabilidad financiera muy grande sobre todo para la periferia de zona euro y nuevos elementos políticos que hay en el panorama político incluso afectan a Alemania en Alemania todas las elecciones todas las elecciones que ha habido en los Lender desde las elecciones generales que ganó la actual coalición CDU liberales que fueron en 2009 todas las elecciones han salido 10 parlamentos en todo sin excepción ha salido un gobierno en el cual el SPD o lo lidera en solitario o participa en una coalición es algo que está afectando políticamente a la propia Alemania sin que eso por otro lado afecte a la popularidad de Angela Merkel pero en fin es un elemento yo no estoy hablando en ningún momento de que estemos pasando de una situación monolítica de dominio de la de centro derecha a otra de centro izquierda no es así simplemente que se ha reequilibrado algo el escenario político y que se está reequilibrando también en consecuencia el escenario quizá de las influencias territoriales también en este caso porque España e Italia están causando un problema una inestabilidad una preocupación que les hace ser tenidas en cuenta sobre todo cuando estos dos países tienen gobiernos que están comprometidos con el euro comprometidos con las reformas al margen de que en algunos casos pues obviamente pues hay cosas que han salido mal cosas que se han hecho mal sin duda pero que hay una detrás hay una voluntad política clara y un programa político claro de apostar por el euro y de apostar por las reformas eso está fuera de toda duda en el caso de Italia en el caso de España ahora también en el caso de Grecia y también Portugal y Tlán para la cumbre para el Consejo Europeo de hoy hubo una cumbre informal en el mes de mayo que ya empezó a tomar en cuenta estas consideraciones económicas y políticas de que claramente los estados miembros que quieren que el euro continúe hay una voluntad política de que el euro continúe también en Alemania también en Grecia tienen que hacer una hoja de ruta para conseguir convencer a los mercados convencer a los ciudadanos convencer al resto de estados convencer a la comunidad internacional que tampoco está muy convencida de que el euro es un proyecto político irreversible y que se hará todo lo necesario para conseguir que el euro sobreviva como moneda fuerte y como eje vertebrador de la integración europea esto en mayo se traduce en encargar a un grupo liderado por Germán Van Rompuy por el presidente del Consejo Europeo un informe de reflexión sobre cómo hay que hacer esto comprendo que los que analizan los analistas o los periodistas que analizan la integración europea a veces se sonríen y son escépticos con tratar de solucionar los problemas creando comités creando informes pero este informe es un informe importante en el cual ha participado Van Rompuy pero también Juncker que es el presidente del eurogrupo ha participado también Barroso que es el presidente de la comisión y ha participado también Mario Draghi que es el presidente de la Comisión Europeo lo cual también demuestra por cierto cómo los equilibrios institucionales que habíamos estudiado en la interacción europea están cambiando están saltando por los aires en ese grupo está el Banco Central Europeo como actor muy importante está el eurogrupo no está el Parlamento Europeo y está el nuevo presidente del Consejo Europeo y el informe es un informe muy importante que habla de integración financiera de integración económica de integración fiscal y de integración política y es un calendario y bueno y es un informe que habla de unos calendarios a en breve y esto es y esto es nace de la cumbre de mayo luego hemos tenido el G20 la reunión del G20 donde Europa ha sido percibida por las grandes economías mundiales tanto las emergentes como Estados Unidos como un problema o Canadá como un problema grave como que tiene que reaccionar esa presión esa influencia pudo causar algún tipo de molestia en los líderes europeos pero también ha ayudado a convencer a ciertos líderes de la necesidad de dar pasos rápidos y sobre todo determinantes en la idea de que vamos a apostar por el euro y vamos a apoyar a los actuales millones del euro y finalmente como tercer ingrediente antes del Consejo Europeo como sabe la semana pasada una cumbre una cumbre de las cuatro grandes economías de la zona euro la cual se incluye a España una cumbre novedosa porque hasta ahora en el eje Merkel-Sarkozy el directorio Merkel-Sarkozy que hemos visto que bueno pues obviamente está ya difunto las consejos europeos se organizaban con reuniones solo entre Francia y Alemania ahora ha habido una reunión previa muy novedosa inédita donde se incluye Italia y España además celebrada en Roma con el respeto que merece también Mario Monti a los líderes de la Merkel y a François Honam y a las instituciones europeas donde se incluye España previo a la reunión franco-alemana que es una reunión digamos ya que forma parte estructural de la política francesa y alemana y que afortunadamente también se ha producido porque eso es una buena señal no se ha roto esa dinámica con estos elementos que tenemos y ya si concluyo bueno pues tenemos la idea de que la crisis se resuelve con más Europa hay una coincidencia en el diagnóstico la situación es grave y hay una coincidencia en cuál es lo que debemos de hacer qué es lo que debemos de administrar que es más Europa esa es la solución pero hay una discrepancia y esto es aquí está el núcleo del problema hay una doble discrepancia una discrepancia sobre el orden con el cual hay que avanzar en ese más Europa y una discrepancia sobre la percepción de la urgencia con la que hay que avanzar para empezar con el orden bueno pues para Alemania hemos visto que Alemania y Alemania decir Alemania es un sistema político muy complejo con una opinión pública algo dividida europeísta pero no demasiado complaciente con los países del sur por sus medios de comunicación por sus prejuicios tenemos un país con unos vetos institucionales enormemente poderosos en particular el Bundesbank y el Tribunal Constitucional Federal Alemán pero también su parlamento cada vez más fuerte un gobierno de coalición es decir que tenemos que tener cuidado también cuando decimos Angela Merkel Alemania es muy compleja pero Angela Merkel y sobre todo su ministro de finanzas que es probablemente la pieza más europeísta que existe en este momento en Alemania y al cual probablemente en el futuro la integración europea tenga que estarle muy agradecido por esta convicción que tiene Alemania de que el euro es una apuesta más que económica es una apuesta política central estratégica que forma parte de la esencia de la Alemania posterior a la Segunda Guerra Mundial y que eso es una apuesta irreversible irreversible siempre y cuando hasta aquí vienen los problemas siempre y cuando los socios estén dispuestos a aceptar una serie de condiciones que Alemania también considera esenciales pero Alemania está dispuesta a avanzar en esa unión política está dispuesta a avanzar en la integración en esa más Europa en la unión política con un orden en el cual en primer lugar se produce una transferencia de soberanía de los parlamentos nacionales de los estados miembros en la elaboración y control de sus presupuestos a la Comisión Europea incluso al Tribunal de Justicia de Luxemburgo y al Banco Central Europeo que también interviene en ese pero fundamentalmente es cedemos competencias los estados miembros si Alemania percibe que hay esa voluntad por los estados miembros de que sus presupuestos sean controlados y que por tanto la estabilidad presupuestaria ahora sí se va a ser tomada en serio entonces una vez con esa garantía entonces empezará a hablar de solidaridad financiera y empezará a plantearse elementos que tienen que ver con algo parecido a la mutualización de las deudas algo parecido a un fondo de garantía de depósitos bancarios etcétera de deudas públicas de deudas privadas etcétera etcétera sin embargo para Francia un país europeísta pero nada federalista solo si hay un compromiso previo sobre los avances en la europeización de las deudas solamente si Alemania está dispuesta a comprometerse con eso pues se puede aceptar una unión federal una unión fiscal una unión política como la que plantea Merkel es decir no habrá cesión de soberanía si no tengo esa garantía previa y Alemania dice no habrá esa solidaridad financiera si no hay la garantía previa de la unión fiscal ahí tenemos un problema lo cual por cierto me permite decir que las medidas de estabilidad presupuestaria que Alemania ha estado imponiendo en estos dos últimos años esta línea estratégica de gestionar la crisis del euro no eran medidas económicas los economistas alemanes como antes he dicho son lo suficientemente inteligentes como para saber que eso no es una medida económica acertada pero si eran medidas políticas necesarias entendían los gobernantes alemanes para su propia opinión pública para sus propios actores tipo Bundesbank o Tribunal de la Ciudad Federal y también más importante para conseguir controlar que los demás actores que los demás miembros de la zona euro van a ser controlados y que Alemania va a tener mecanismos efectivos de control ha sido una especie de medicina a corto plazo procíclica y por tanto probablemente negativa aceptada en todas las cosas porque Alemania como sabemos en el corto plazo no le perjudicaba mucho esto permitía incluso financiarse más barato permitía incluso mejorar sus capacidades exportadoras con lo cual además encima es que era para ella en el corto plazo virtuoso y sobre todo políticamente en el medio largo plazo era lo que estaba buscando y con eso termino ¿qué pasa con España y con Italia? y con las otras economías periféricas bueno pues España y Italia están por un lado en una posición buena desde el punto de vista político buena porque a España e Italia no les importa o sea están de acuerdo en esos avances en la integración lo hemos escuchado a los gobernantes a Monti lo hemos escuchado a los gobernantes españoles estamos de acuerdo con esa unión económica con esa unión fiscal con esa unión bancaria con esa unión política no hay un problema de decisión de soberanía y también estamos de acuerdo obviamente con la solidaridad financiera con los estímulos también al crecimiento que está pidiendo Francia es decir en este caso no hay un problema sin embargo el gran problema de España e Italia se llama el tiempo y esa es la otra la otra discrepancia digo que hay en la mesa antes del Consejo Europeo mientras que para Alemania e incluso para Francia el tiempo no es tan urgente de hecho este informe que he hablado antes de Fanron Poi habla de un calendario de otoño de aquí a fin de año es decir calendario firme pero no necesariamente en el cortísimo plazo de ir avanzando en esto esto además requiere cambios legales tal vez cambios en el tratado es decir estamos hablando de para pasado mañana y Alemania tiene el tiempo y Francia probablemente también lo tiene pero España e Italia necesitan medidas mucho más urgentes que tienen que ver con la enorme inestabilidad financiera con sus necesidades de financiación cada vez más complicadas con un calendario de emisión de deuda pública en España y sobre todo en Italia muy complicado y entonces bueno aquí también y ahora el Fédico Steinberg lo explicará mucho mejor que yo tiene que ver qué puede hacer en el corto plazo el Banco Central Europeo qué puede hacer en el corto plazo el mecanismo de rescate que también los líderes del Consejo Europeo tienen algo que decir sobre eso cómo se interpreta cómo se flexibiliza y todo si la recapitulación bancaria que afecta a España a Chipre probablemente tal vez a Italia dentro de poco si eso se va a hacer vía deuda pública en todas estas cosas que sale este es mi mi conclusión solamente un apunte político más hay un problema de urgencia económica y política en España y en Italia perdón económica y en Italia hay un problema de urgencia política en Italia en España no tanto en España tenemos en este momento un gobierno no sólo con una mayoría absoluta clara y sólida sino también con un respaldo un consenso político muy de celebrar con el Partido Socialista pero Italia la situación no es ni mucho menos así para empezar Mario Monti tiene una legitimidad constitucional absoluta y un respaldo parlamentario incluso mayor que el de Berlusconi y un respaldo a la opinión política pero claramente es una situación excepcional es un gobierno tecnocrático y es un gobierno que va a terminar su mandato dentro de un año en el mejor de los casos en el mejor de los casos donde tiene que haber elecciones a las cuales Mario Monti no se va a presentar donde Berlusconi y su partido están amenazando con forzar un adelanto electoral con un programa político que se desliza peligrosamente hacia el populismo y hacia el anti-europeísmo en el caso del partido de Berlusconi con posibilidades ciertas de ganar porque además la izquierda italiana también es muy débil fragmentada también con problemas de desorientación ideológica y este es el problema por eso Mario Monti llega hoy al Consejo Europeo con una reforma laboral muy dura para demostrar que él es el hombre de las reformas es el hombre del ajuste es el hombre que es de Europa y que por tanto a cambio de eso necesita una señal política muy clara por parte del Consejo Europeo para sobrevivir al menos un año y para que Italia no se convierta en el gravísimo problema no sé si esto se puede ver en positivo en este momento a día de hoy en el Consejo Europeo el principal problema ya no es España a día de hoy es Italia políticamente tampoco ya lo es Grecia por lo menos porque Grecia ha resuelto sus elecciones aunque eso no significa que ni de lejos la resolución esté aclarada en Grecia tampoco en España desde el punto de vista económico pero en este momento tenemos este problema que también me gustaría supear no sé si me has escrito yo voy a complementar algunas de las cosas que ha dicho Ignacio Molina insistiendo en tres o cuatro puntos que son los centrales del trabajo que hemos publicado y además extendiéndome en el tema más económico yo creo que los dos elementos más políticos que queríamos resaltar y que en parte ya los ha comentado Ignacio son por un lado esta idea de que en este momento todo el mundo está de acuerdo en hacia dónde hay que caminar la pregunta es quién mueve primero y lo bueno es que ese quién mueve primero que centralmente es una cuestión entre Francia y Alemania con otros presidentes franceses hubiera sido más complicado nunca lo hubiéramos visto a Charles de Gaulle y posiblemente a algunos otros presidentes franceses ceder esta soberanía fiscal jamás es posible que Hollande como ha dicho Ignacio Molina sea mucho más europeísta incluso de lo que se creían los propios franceses cuando lo votaron por lo tanto eso es una señal de esperanza en cuanto a que Francia puede mover y por lo tanto Alemania puede estar dispuesta a mover porque de lo que estamos hablando en el fondo es de que en vez de que quien mueve primero quien mueve segundo lo que tiene que hacer es mover todo el mundo al mismo tiempo la cuestión es si conseguimos llegar a ello mover todo el mundo al mismo tiempo significa dar los pasos para al mismo tiempo la unión bancaria la unión fiscal y la cesión de soberanía importante que además y esto es interesante desde el punto de vista político Alemania es quien pone digamos negro sobre blanco la idea de elecciones directas a un presidente europeo elegido democráticamente quien habla de darle más poder al parlamento europeo o sea creo que no podemos decir en este momento que Alemania tiene una estrategia imperialista de dominio de Europa como muchas veces se ha percibido sino que tiene una estrategia de avanzar en la europeización con un modelo federal donde se otorgue una legitimidad democrática al ente Europa que evidentemente coincida con la manera de ver Europa y el mundo de los alemanes más que de otros países pero eso es muy distinto de una estrategia imperial digamos porque los los controles que digamos políticos serían mucho mayores que en una idea simplemente de que Alemania está colonizando al resto ¿no? esto es importante y el segundo elemento que tiene que ver con esto que ha señalado también Ignacio es que hay que entender la imposición de la austeridad como una estrategia política porque para entender la crisis del euro ahora voy a hablar mucho de economía y voy a decir lo que debería ocurrir y por qué no va a ocurrir y los economistas tenemos clarísimo lo que hay que hacer pero no se va a hacer porque este no es un tema técnico este es un tema político y por lo tanto la estrategia de Alemania de la austeridad hay que entenderla como la única manera posible de poder vender dentro de casa lo que se requiere para salvar el euro y a lo mejor el problema es que ha ido demasiado lejos ahora bien con esto en mente que son los dos mensajes principales del trabajo es decir el eje franco-alemán puede tener la posibilidad de avanzar porque Hollande no es digamos el tradicional presidente francés y la austeridad ha surtido efecto como estrategia política posiblemente no como estrategia económica para la opinión pública alemana ¿qué tenemos en este consejo? bueno pues nuevamente en este consejo tenemos una situación al borde del precipicio y este consejo necesita mandar una señal clara de estabilidad que calme nuevamente a los mercados hay que tener en cuenta una cosa está lleno la prensa de titulares de otra vez al borde del precipicio vigésimo consejo europeo en dos años no se resuelve nada bueno tengamos un poquito de perspectiva es decir los grandes cambios en los sistemas complejos institucionales como son la unión europea solo se pueden dar al borde del precipicio y además los actores políticos lo saben es decir en el año 99 no se creó el euro como se debía crear porque no estábamos al borde del precipicio entonces nadie tenía la urgencia de ceder más esto es que digamos los anglosajones usan una palabra muy curiosa que se llama brinkmanship es decir llevar la situación política y militar porque es un término militar al borde del precipicio para forzar los cambios que te hagan dar un gran salto adelante esto es lo que llevamos haciendo dos años es lento es insuficiente a los mercados les parece insuficiente pero es la única manera de avanzar en Europa es que no existe la posibilidad de poner sobre la mesa en el consejo de hoy y mañana la completud del euro como moneda sostenible irreversible definitiva esto no es posible entonces está muy bien los economistas estamos para decir que tendría que tener eso pero sabemos que de lo que se trata es de conseguir un equilibrio entre lo económicamente razonable y lo políticamente viable y eso solo se consigue al borde del precipicio por eso este sistema que es tan frustrante en concreto para nosotros que tenemos que escribir cada vez un análisis sobre los 400 detalles que no son suficientes y que se repiten y nos repetimos es la única manera de avanzar es decir tal vez no sea un éxito a corto plazo tiene riesgos de fracasar a lo largo del camino pero seamos realistas es que no se puede hacer de otra manera entonces también yo creo que esto es importante subrayar en el contexto de este consejo por lo tanto lo que tenemos es una situación en la cual digamos la presión de los mercados está en España y Italia pero también hay que decir una cosa importante que es que desde el punto de vista alemán los mercados no son el actor que debe definir ni los tiempos ni las direcciones de las políticas es decir los alemanes y en concreto la filosofía alemana de ver el capitalismo el capitalismo continental Francia también se siente cómoda en esa postura los mercados no son de fiar los mercados son de fiar para los anglosajones no son de fiar para Europa continental por eso Alemania tiene un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales porque no se fía del mercado quiere lo que podemos llamar si quieren entrar en un tema más teórico un modelo de ordo-liberalismo donde hay una serie de principios basados en la reducción de la deuda la austeridad el superávit comercial las exportaciones y una profunda desconfianza en los mercados por lo tanto que la prima esté al 6,5 o al 7 es algo que no le quita el sueño a Merkel y que no le quita el sueño a los franceses porque su prima no está tan alta evidentemente cuando tu prima española la italiana está alta a ti sí te quita el sueño pero tenemos que entender la prima de riesgo uno como un instrumento político de presión para conseguir las reformas que Alemania quiere y dos como un elemento que ellos no están mirando en cada momento tal vez sea un error porque si el euro de escabila será por un fallo de cálculo que tenga que ver con la presión y los pánicos que se pueden desatar en el mercado pero es clave y en esto está de acuerdo Europa en conjunto que el proyecto europeo de culminar de completarse de hacer un euro sólido es un contrapeso político a la zona dólar al capitalismo anglosajón que está muy deslegitimado desde la crisis de 2008 y a esta concepción filosófica dominante en los 90 y en parte de los años 2000 e incluso influyente en la propia Unión Europea porque el Reino Unido es quien mete esta idea que es una idea importante en cuanto a la competencia la flexibilidad esto sí pero no en dejar a los mercados libertad absoluta sino que es una idea digamos de nuestra visión de cómo debería ser el capitalismo en Europa y en Alemania y en Francia es distinta esto es importante tenerlo en cuenta por eso ellos no están tan atentos y dicen cosas como que la prima de riesgo esté tan alta no es tan grave porque no solo no es tan grave para ellos además les permite financiarse baratos sino que es un instrumento político de presión y en este sentido y aquí también hay que tener en cuenta que Alemania sabe que para que Francia sea más suave y esté más dispuesta a ceder en cuanto a la expresión de soberanía política si la presión de los mercados llega a Francia será mejor porque uno sabe que uno cede cuando los mercados le presionan y por tanto ya hay un juego delicado es decir Alemania querría que la prima estuviera ahogando un poco más a Francia pero sabe que para que la prima llegue ahora a Francia tienen que estar medio muertas España e Italia y si España e Italia están medio muertas el euro se rompe entonces no da tiempo entonces es en este contexto general que yo creo que es muy importante entender este juego de posiciones al que hay que sumar un elemento importante que ha señalado Ignacio y que tiene un problema importante de legitimidad democrática que es que el Banco Central Europeo es un actor político de primer orden en este juego y eso no estaba en los tratados y eso no tiene la legitimidad necesaria a lo mejor tendríamos que pensar como lo encajamos mejor pero el Banco Central Europeo es un actor de primer orden y es un actor con mucho poder porque el Banco Central Europeo como bien sabemos y nos cansamos no nos cansamos de repetir es quien puede bajar la prima de riesgo la presión de un día para otro entonces tenemos este esquema entonces en este contexto lo que tiene que pasar en este consejo es que haya un elemento de hoja de ruta clara en distintos frentes para volver a dar un pasito más ese pasito más en esta ocasión podría contener un elemento bueno dos elementos importantes uno será más mediático y yo creo que menos trascendente que es el paquete de estímulos de 130.000 millones es decir poner esta etiqueta de crecimiento para complementar la etiqueta de austeridad yo personalmente creo que esta es una dicotomía completamente irrelevante la austeridad es un instrumento el crecimiento es un resultado los alemanes creen que con austeridad se consigue crecimiento otros creen que con austeridad no se consigue crecimiento y otros creen que con otras políticas se consigue crecimiento entonces el debate no es entre políticas de austeridad y políticas de crecimiento entre políticas de austeridad y políticas de estímulo y algunos creen que unas llaman a crecimiento y otros creen que otras llaman a crecimiento pero bueno da igual como hay que tener un titular pues cumbre de crecimiento vale pero esto es poco dinero y además esto no es especialmente útil para países como España ¿por qué? porque lo que financiaría el Banco Europeo de Inversiones con Project Bonds o cuestiones de este tipo son infraestructuras transeuropeas y en España tenemos más infraestructuras de las necesarias y mejores infraestructuras que en Alemania y esto no es lo que necesitamos necesitamos algo que active el crédito a la PYME y eso no es lo que se vislumbra en este tipo de programas de estímulo pero bueno tampoco está mal que si alguien quiere hacer un AVE Madrid-Paris y crear un montón de empleos pues no vamos a decir que no porque no es con nuestro gasto público es con el Banco Europeo de Inversiones y así vendrán más franceses a pasar en la Madrid las vacaciones lo que quiero decir esto que es más mediático yo generalmente creo que no es tan crucial lo que puede ser más crucial es la hoja de ruta para la Unión Bancaria como sabemos la Unión Bancaria requiere tres cosas un supervisor único otro debate si es para todos los bancos o solo para los bancos sistémicos o solo para los bancos de la zona euro y no para los de la Unión Europea podemos hablar de ello dos un fondo de garantía de depósitos común y tres un mecanismo de resolución de crisis bancarias europeo que haga inyecciones directas en los bancos o sea recapitalización directa en el tema que conciera en España esto es muy importante porque este es uno de los elementos que ahora mismo está marcando las dudas sobre los rescates y la sostenibilidad es muy poco probable que veamos en esta cumbre resultados concretos porque hacer un fondo de garantía de depósitos hoy desembolsado a nivel de la Unión Europea requiere eurobonos porque hay que poner el dinero y eso no va a ocurrir si puede ocurrir que esté más clara la hoja de ruta para dos cosas el supervisor único que Alemania ha puesto como condición para que pueda haber recapitalización directa de los bancos una vez que hay un supervisor único que puede ser el BCE u otra institución pero que seguramente Alemania que arranque sea el BCE ese decida quién necesita dinero cuánto y se lo inyecte directamente lo cual podría abrir la puerta a que en el caso de España que haya algo de recapitalización directa en el futuro claramente ahora no es decir yo creo que España no va a conseguir la recapitalización directa bancaria porque ya negoció que no iba a ser así y esto va a ser muy difícil ahora bien si el programa dura un tiempo y esto va adelante para el otoño como el proceso de reestructuración de los bancos no va a ser de un día para otro pues podría ocurrir y por otro lado el tema de digamos el suavizar la presión de la prima de riesgo que requiere básicamente algún tipo de intervención que puede instrumentarse o por parte del BCE o por parte del BCE con el mecanismo de estabilidad aquí el problema lo tiene Italia y en esta cumbre quien está haciendo presión para aliviar el tema de la prima de riesgo es fundamentalmente Monti y a España le viene muy bien del mismo modo que el LTR de diciembre y de febrero fue básicamente para los bancos italianos pero los bancos españoles se beneficiaron muchísimo pues nuevamente ¿por qué? porque Italia tiene unas necesidades de refinanciación de deuda que son mucho más grandes que la de España y entonces cada vez que Italia sale al mercado y emite al 7% está sacando al mercado una cantidad mucho más grande que cuando nosotros salimos y emitimos al 7% entonces realmente Italia es quien está poniendo más presión para que haya algún mecanismo que alivie la presión sobre la prima de riesgo ¿cómo podría instrumentarse ese mecanismo? pues posiblemente habría que combinar la actuación del Banco Central Europeo con la actuación del Mecanismo Europeo de Estabilidad es decir el Banco Europeo quiere alguna garantía de que si hay algún tipo de quita en las tenencias de deuda pues ellos no vayan a perder tanto podría haber un seguro del Mecanismo Europeo de Estabilidad sobre eventuales pérdidas en el sistema del Banco Central Europeo de las tenencias de deuda podría haber compra directa del Mecanismo Europeo de Estabilidad en fin estas son cuestiones que tenemos que ver cómo se plasman ¿no? pero por sintetizar y ya para las preguntas porque nos hemos enrollado demasiado creo como digo que tenemos que entender que esto es paso a paso que las urgencias en este momento son un mensaje de crecimiento aunque no tenga demasiados elementos concretos un mensaje de estabilización de las primas de riesgo que requiere la actuación del BCE y del ESM y un mensaje de hoja de ruta para la unión bancaria que permita que empecemos a mover ficha todos y a ser posible que movamos ficha todos al mismo tiempo y ese sí que sería el mensaje necesario gracias